¿Qué tal amigos? Yo soy Charly García y esto es Desde la Tercera. Después de toda la emoción que nos generó el saber que los Harrys se van a presentar en AAA, es momento de compartirles o de hablar sobre los detalles que nos presentaron en esta conferencia de prensa que se dio el día de hoy por la mañana, en donde efectivamente pudimos conocer más sobre lo que será esta segunda edición de Triple Manía en la Ciudad de Tijuana, que se va a realizar el próximo 18 de junio desde el Estadio Caliente, así es, la Casa de los Xolos de Tijuana. Y es que sabíamos que esta Triple Manía sería espectacular, sabíamos que AAA iba a tirar la casa por la ventana con esta segunda edición y creo que lo está haciendo ya que tenemos luchas confirmadas que son pues muy interesantes y de las cuales vamos a estar hablando en un momento. Para comenzar hay que mencionar la parte de los boletos que fue una de las primeras cosas que se nos anunciaron y es que los boletos ya están a la venta, así es, a partir de hoy 29 de marzo los boletos para esta Triple Manía en Tijuana ya están a la venta y los precios van desde los 200 pesos y hasta los 3 mil pesos en las primeras filas. Creo que son precios accesibles tomando en cuenta la magnitud de lo que será esta Triple Manía y para todos los que quieran ir, ya lo saben, los boletos ya se encuentran a la venta. Otro de los anuncios interesantes que se nos dieron en esta conferencia de prensa fue que las personas que cuenten con el Xolopaz o con el bono para el estadio de los Xolos de Tijuana tendrán un 15 de descuento desde este momento y hasta una determinada fecha. Posteriormente solo tendrán el 10% de descuento y tendrán el derecho de comprar 4 boletos. Así que quienes tengan algún familiar en Tijuana y tenga el Xolopaz y ustedes sean de otra ciudad pueden aprovechar esto de una muy buena manera en otro de los anuncios que como les digo se nos dieron el día de hoy. Así que a todas las personas que tengan el Xolopaz o el bono para ingresar al estadio tendrán descuentos para sus boletos en esta Triple Manía 30. En otra de las cosas que nos revelaron al igual que en Monterrey para la primera edición aquí también contaremos con lo que será el Triple Manía Fest así es toda esta experiencia y esta previa al evento en donde además de conocer a tus luchadores favoritos tendrás la oportunidad de convivir con tus amigos, con tus familiares disfrutar de buena música y pasar de un muy buen momento así que de igual manera se le aconseja a la gente llegar con muy buen tiempo de anticipación para que pueda disfrutar de todas las actividades que habrá en las afueras del estadio caliente. Ya entrando a lo que será la parte del show principal en esta segunda edición de la Triple Manía tenemos el hecho de que la función contará con un total de 10 luchas así es amigos veremos 10 luchas en la ciudad de Tijuana de las cuales 8 van directamente a la transmisión principal que va a ser a través de Space o a través de la plataforma de Five TV algo que hemos visto ya durante los últimos meses en lucha libre AAA y 2 más irán directamente al pre-show esta función comenzará como tal en el estadio caliente a las 7 de la noche con ese pre-show que les comento en donde veremos quizá la lucha de Marvel y alguna otra más y en punto de las 8 de la noche estará dando inicio la transmisión oficial de Triple Manía segunda edición en la ciudad de Tijuana ahora vámonos a lo que serán las luchas que se nos confirmaron el día de hoy porque como todos ustedes saben dos luchas ya están prácticamente confirmadas que son las semifinales de la ruleta de la muerte en donde se van a enfrentar los 4 perdedores de la Triple Manía en Monterrey así que aquí se nos presentaron 3 luchas que para mí son muy interesantes la verdad es que tenemos cosas muy interesantes en estas luchas que nos presentó Dorian Roldán esta mañana comenzando con la Copa Triple Manía de Tijuana así es tenemos una segunda edición de la Copa Triple Manía en donde tenemos que aclarar aquí veremos a luchadores que son de Tijuana y que han formado parte de la historia de AAA siendo algo muy interesante ya que hay muchos luchadores de Tijuana que han pasado por las filas de la 3B Estelar y creo yo que es un gran homenaje para todo lo que hicieron a través de los años así que tendremos en esta primera lucha confirmada la Copa Triple Manía 30 de Tijuana con luchadores de Tijuana que han formado parte de la Caravana Estelar Lucha Libre AAA en otra de las luchas que se nos confirmaron tenemos una que honestamente yo no me esperaba y creo que nadie se esperaba es algo muy interesante y es que en esta Triple Manía de Tijuana tendremos una ruleta de la muerte femenil así es como lo acaban de escuchar tendremos la ruleta de la muerte femenil y eso no es todo ya que las acciones se van a desarrollar dentro de una jaula donde 8 participantes estarán buscando salvar lo más importante que es su incógnita aquí la dinámica es la siguiente esta lucha como lo acabo de mencionar tendrá a 8 participantes de las cuales poco a poco irán saliendo de la jaula hasta quedar solamente 2 ellas dos se estarán enfrentando esa misma noche en Tijuana en un duelo de máscara contra máscara así que se suma otra lucha de apuesta para esta Triple Manía algo que a mí realmente me agrada se me hace interesante no es tan común ver este tipo de enfrentamientos en la parte femenil de AAA y aquí creo yo podemos esperar grandes cosas entre las participantes podemos tener a las tóxicas podemos tener a Sexy Star a Chica Tormenta a Lady Shani etcétera esta lucha que será de las más importantes que veremos en todo lo que es esta celebración de Triple Manía y ahora si pasamos al momento que realmente nos impactó y que era precisamente con lo que comenzaba este video porque se nos ha confirmado que Matt Harry y Jeff Harry llegan a lucha libre AAA para esta segunda edición de Triple Manía así es vamos a ver a los Harrys en AAA algo que a mí honestamente me agrada o sea este anuncio a mí me agradó me alegró y creo que estuvo muy muy cool ellos se van a estar enfrentando a los hermanos Lee, Dralistico y Dragon Lee en una lucha que se me hace vaya muy interesante yo sé que Jeff Harry y Matt Harry en este momento de su carrera ya no te pueden entregar algo súper espectacular pero creo que son dos luchadores que hasta este momento se siguen entregando y disfrutan lo que están haciendo en quizá la última etapa de su carrera y el hecho de tenerlos aquí en México es algo espectacular y qué mejor contra dos grandes luchadores como lo son Dragon Lee y Dralistico si bien pudiéramos haber esperado que se enfrentaran a los Lucha Brothers creo que hay detalles que impiden eso sobre todo la parte de la ruleta de la muerte pero quizá en algún futuro podamos tener este gran enfrentamiento y por qué no pensar que los Harrys puedan volver a otras funciones de AAA en donde se puedan enfrentar a luchadores o equipos como quizá el que hemos visto de Laredo Kid y el hijo del vikingo o tenerlo contra no sé, Flamita y Bandido, etcétera creo que podemos esperar grandes cosas sin embargo, hay que centrarnos en esta parte y en este combate que tendremos en esta Triple Manía porque se presentó como una de las luchas estelares no es la lucha como tal estelar pero sí es una de las luchas estelares que veremos en esta Triple Manía de Tijuana y vaya, qué mejor manera de comenzar el camino hacia el 18 de junio sabiendo que van a estar los Harrys AAA aprovechando de muy buena manera esta alianza que tiene actualmente con All Elite Wrestling y como sabíamos, AAA va a tener a este tipo de luchadores en esta gira del aniversario y en estas Triple Manías así que yo espero grandes cosas para lo que podamos ver en la Arena Ciudad de México en el mes de octubre así que AAA te la has rifado te la has rifado con esta confirmación con este anuncio de que los Harrys van a ser parte de esta gran celebración que es Triple Manía número 30 y bueno amigos, ya lo saben yo soy Chali García recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones así como seguirme en mis redes sociales me encuentran en Instagram como arroba desde la tercera y en Twitter como arroba desde guión bajo la tercera nos vemos en un próximo video adiós 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 adiós